Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Grau. Estamos en la clase número 4, estamos hablando del Sauvignon Blanc y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Aprende Fácil de Vinos, una nueva clase de este curso virtual que desarrollamos en la Academia. Mi nombre es Mariano Braga, soy tu anfitrión, espero que estés recorriendo y empezando a navegar junto conmigo este maravilloso mundo que no tiene vuelta atrás. Ya te lo dije en esa presentación, en ese trailer, ya te lo dije que no tenía vuelta atrás y hoy vamos a hablar de la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc es mi variedad de blanca preferida. Sauvignon Blanc, así se escribe y lo pronunciaríamos Sauvignon Blanc. Y la Sauvignon Blanc, así como te contaba un poco de la Riesling en el primero de los episodios en los que hablábamos de uvas y en el capítulo anterior, en la clase anterior hablamos de Chardonnay, si escuchaste el capítulo de Chardonnay, bueno, imagínate que la Sauvignon Blanc es exactamente lo contrario a la Chardonnay. Mientras que la Chardonnay es usual de ver con madera, la Sauvignon Blanc no es tan usual de ver con madera. Mientras que la Chardonnay tiende a darte vinos voluminosos en bocas, la Sauvignon Blanc tiende a ser un vino mucho más fresco, mucho más ácido, mucho más ligero, mucho más punzante. Mientras que la Chardonnay tiende a darte notas de frutos de carozo, de melocotón, de miel, de notas más calientes, más cálidas, está bien, más maduras. La Sauvignon Blanc es casi el extremo, son notas frescas, ácidas. Estamos hablando de los olores del clásico descriptor del olor al pis de gato y vos me vas a decir, ¿qué es eso, Mariano? Bueno, ya hablaremos de eso. Las notas de hierba, de ruda, del pasto recién cortado, que es un gran descriptor del Sauvignon Blanc, son aromas más frescos, más fríos, aunque la temperatura no tiene que ver, pero quiero que te hagas un poco esa idea de que la Chardonnay y la Sauvignon Blanc tienden a ser variedades de uva que se las nota bastante opuestas. Más allá de que todo esto que estamos viendo en estos siete episodios de este corazón en donde hablamos de cada una de las variedades de uva son claramente generalidades, porque ya lo vamos a ir viendo, que cada variedad de uva está condicionada por un montón de factores que tienen que ver con la ubicación geográfica de ese viñedo, con la identidad del enólogo, con lo que el enólogo quiere lograr, con el estilo de vino que quiere lograr. Bueno, un montón de esas cosas condicionan, con lo cual podemos tener Sauvignon Blanc con aromas a frutas de carozo y Chardonnay con aromas súper frescos. Sí, puede pasar. Ni siquiera te diría que son excepciones, para nada, pero sí nos sirve como parámetro general para tener en la cabeza de entender más o menos por dónde va cada uno de los descriptores aromáticos y de la experiencia gustativa y táctil que podemos tener con cada variedad de uva. Como te digo, la Sauvignon es mi variedad de uva preferida. Es igual que la Chardonnay, originaria de Francia. De hecho, es la principal uva blanca que se utiliza en Burdeos. Burdeos suena bien en el sur oeste de Francia y en donde es muy famosa por sus vinos tintos, pero los vinos blancos también pisan fuerte. Y ni hablar en el Valle del Luar, un poquitito más arriba, si miramos el mapa, un poquitito más. Imagínense, en el mapa estamos en París. Bueno, agarramos un auto, un carro, un coche y nos vamos para el oeste. Y ahí tenemos el Valle del Luar, que el Luar es un río hermoso, espectacular. Y alrededor a la vera de ese río tenés alguna de las grandes zonas vitivinícolas en donde, sin duda, la Sauvignon Blanc, digamos, se ha adaptado muy, muy, muy bien y ha dado, digamos, ejemplos de clase mundial. Se ha adaptado increíblemente a distintos lugares del mundo y tenés Sauvignon Blanc prácticamente en cualquier rincón del mundo. Y esto que te lo estoy diciendo, te lo dije con la Riesling, te lo digo con la Yardona y te lo voy a contar con las próximas variedades de uva, es ni más ni menos que es la razón por la cual son las Big Seven. O sea, todas estas variedades de uva no son excepcionales, no son uvas que solamente se producen en determinado lugar específico del norte de Italia. No. Son variedades de uva que las encontramos prácticamente en todo el mundo y eso es lo que las ha hecho tan, digamos, prestigiosas y encontramos exponentes, en este caso, de Sauvignon Blanc en distintos rincones del mundo, ¿no? Y ni hablar, si tengo que hablar de Sauvignon Blanc fuera de Francia, tengo que hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el gran, el gran ejemplo del Sauvignon Blanc. Tiene Sauvignon Blanc en todo el territorio neozelandés, pero quizás la zona de Malbrow en el norte de la Isla Sur es la más conocida de todas. Es una zona que se ha, digamos, ha trascendido fronteras. El estilo de ese Sauvignon Blanc, mucho más cítrico, mucho más fresco, mucho más ácido. Esas notas muchas veces que suelen ser como dependiendo el momento de cosecha del Sauvignon Blanc, tiende a darte notas de frutas tropicales, pero por el otro lado tenés las notas verdes de la arveja, por ejemplo, de los guisantes. Es una variedad de uva 100% aromática, muy expresiva en nariz, sumamente expresiva en nariz y tiene estas familias aromáticas, ¿no? Que te digo que depende un poco de cuando se la cosecha. Por ejemplo, si la cosechas temprano, en general tenés aromas mucho más intensos, mucho más salvajes. Esto que te decía del pasto, del pis de gato, la ruda, las hierbas y, obviamente, la acidez. Recordá, cuanto más temprano cosechamos la uva, en líneas generales vamos a tener uvas de mayor acidez, por lo cual, en líneas generales, vamos a tener vinos de acidez muy alta. Y el Sauvignon Blanc es una variedad uva que le queda muy bien esa acidez, así como que te carcome un poquitito las encías. Sí, sí y sí. Pero, si a la Sauvignon Blanc la dejamos madurar un poquitito más en el viñedo, muchas veces tiende a darte notas de banana, de maracuyá, ¿no? De la fruta de la pasión, esas notas tropicales mucho más cálidas, que a veces uno las relaciona con otras variedades de uva, como, por ejemplo, puede pasarte con algún chardonnay. La Sauvignon Blanc es bastante ecléctica en ese sentido y bastante flexible. Y esta es una de las razones por las cuales, te diría que en estos tantos años, tantas décadas ya, mis pelos, los que están viendo el video verán estas canas, lo que hace que la Sauvignon Blanc sea una de las variedades de uva, al menos en mi experiencia vuelvo a decirte lo mismo, que más se la ve cosechada en distintos momentos. Es decir, para elaborar un mismo vino, el enólogo decide cosecharla en dos, tres o cuatro momentos distintos, o más. Entonces, cosecho una parte del Sauvignon Blanc fresco para tener esa parte de acidez, esos aromas frescos y demás, cosecho otra parte cuando está esa madurez industrial en donde tenemos un buen equilibrio entre acidez y azúcares, y cosechamos otra parte en donde la uva ya está más madura para tener un poco esta nota de fruta cocida, de fruta tropical, de fruta de carozo, de fruta caliente, ¿no? Entonces, cuando todo eso lo mezclamos y después lo terminamos teniendo en un mismo vino, vamos a tener una complejidad bastante interesante, porque piensen ustedes que el vino termina siendo el producto de la creación de un enólogo. Entonces, muchas veces el enólogo, que no es el sommelier, hola, yo soy sommelier, yo me dedico a hablar de vinos, pero, bueno, elaboro mis vinos y demás, pero más allá de eso no los elaboro yo porque no es mi metier, yo no estudié para elaborar vinos. No sé de vinificación más que los que les cuento, pero si me rascan un poquitito a mí, van a darse cuenta que yo no tengo conocimientos técnicos respecto de elaboración, no sé de física, no sé de química, no soy un experto en asuntos técnicos. El sommelier es un comunicador. Yo me dedico a contar y a funcionar como nexo, pero el enólogo es el técnico que sabe, es la persona que trabaja dentro de una bodega y es la persona, digamos, que hace todo ese seguimiento desde la viña hasta el producto final. Y ahí digamos que lo podríamos empalmar nosotros con nuestra parte de comunicación de los sommeliers. Entonces te decía, es una de las variedades de uva que en mi experiencia más he visto que se cosecha en distintas pasadas y cosechas en un mismo vino que después lo terminás teniendo en una única botella de 750 centímetros cúbicos, tenés ese vino elaborado a partir de uvas que fueron cosechadas en distintos momentos. Entonces, muchas veces lo que haces es vinificarlo por separado, o sea, lo elaborás por separado y después en un blend final, en una mezcla final, mezclás los distintos vinos en una única botella, en un único estilo que, en teoría, tendría que juntar lo mejor de cada uno de esos estilos. Ese es un parámetro interesante porque es el mismo razonamiento que tenemos cuando hablamos de un vino varietal versus un blend, que buscas cuando tenés un vino elaborado a base de una única variedad de uva versus cuando buscas, digamos, formar un vino en base a la integración de distintos componentes. Y el razonamiento es, bueno, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar, en teoría, sacar lo mejor de cada uno. Pues si sacasemos lo peor estaríamos complicado. Entonces, la Sauvignon Blanc, así como la Chardonnay y así como la Riesling, cierran esta trilogía, esta tríada, este trío de grandes variedades de uva que se han hecho mundialmente famosas, que levantás una piedra y están básicamente en cualquier rincón del mundo. No pasa así con una moscatel, no pasa así con una torrontez, no pasa así con una Bionier, hay excepciones, hay regiones que se les plantea mejor que otras, pero tanto con la Riesling como con la Chardonnay y hoy en esta clase, hablando de la Sauvignon Blanc, ahí tenemos un buen parámetro blanco de las grandes variedades de uva que dominan la escena internacional. Y dicho esto, vamos a arrancar a partir de la próxima unidad, o sea, a partir de la próxima clase, la clase número 5, vamos a arrancar con tintas y vamos a arrancar con la gran variedad de uva tinta. Así como te decía, el Chardonnay es el gran emblema de los vinos blancos. Bueno, vamos a hablar con la reina indiscutida de los vinos tintos y como nos guste o no nos guste, los vinos tintos tienen supremacía mundial. Vamos a hablar con la variedad de uva, te diría yo, número uno del mundo. Así que en ese capítulo, ahí también te voy a estar esperando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!